A 10 años y 6 meses condenan a hombre de 78 años por el delito de acto sexual violento agravado con menor de 14 años. Se trata de Carmen Quintero Ramos, conocido como Chepe. Este hecho ocurrió en diciembre del año 2015 en Bachedupar. La víctima fue una menor de 14 años quien informó a sus familiares de los vejámenes que le practicaba el señor Chepe como era conocido. De inmediato fue instaurada la denuncia correspondiente. La condena la dictó el juzgado cuarto penal del circuito con funciones de conocimiento por los delitos antes mencionados. Los hechos se habrían presentado el 3 de diciembre del año 2015 en el barrio Villacastro de Bachedupar. Se conoció que el adulto mayor José del Carmen Quintero Ramos se encuentra en libertad por vencimiento de términos, por lo que el juez ordenó la captura inmediata. Asimismo se supo que fue negada la suspensión condicional de la pena y el beneficio de la prisión domiciliaria. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69